Los reparos y la adrenalina del jaripeo Llegan a la feria anual De San Bartolo Tuxtepec Tuxtepec Oaxaca Viernes 22 de Agosto Agárrense hijo A partir de las 8 de la noche A partir de las 8 de la noche En el campo deportivo Llegan con todas sus locuras Llegan con todas sus locuras En el nuevo Los toros judimaniacos De Rancho Judini hijo Que Torazos Los judimaniacos De Rancho Judini Se enfrentan a dos palomillas De alto nivel Dos cuadrillas con espuelas respetadas Los Pegasos de Oaxaca Del Rayito de San Antonio Y los Dinámicos de Oaxaca Va a ser un encontronazo Entre toros y guinetes Y para los soles Y el baile Llega la Picos Hernández Bamba La Borracha La Borracha La Borracha Así disfruta Las Pachangas Con Migos Hernández Bamba Necesito de ti De tu forma de andar Allá te esperamos Con tus botes y sombreros Preventa de boletos En la Agencia Municipal de San Bartolo Ferretería 5 de Mayo Y Restaurante La Salsa Todo listo Todo está listo Para este viernes 22 de agosto A las 8 de la noche Los reparos y la adrenalina del jaripeo Llega en esta feria anual De San Bartolo Tux Tepec Oaxaca Tux Tepec Oaxaca Fierro con el jaripeo Tux Tepec Oaxaca Tux Tepec Oaxaca Tux Tepec Oaxaca Tux Tepec Oaxaca Gracias.